Yo le increpo y le digo que no es parte del procedimiento a lo que ella me dice que debo acatar por las buenas o por las malas. Luego que estoy desnuda, me pide que haga tres sentadillas. Luego de eso, ingresa mi hermana con el mismo procedimiento, también la hace desnudarse, hace la sentadilla. Después de la detención, ingresaron una menor de 14 años. Entre tres funcionarias la metieron al calabozo la golpearon, la obligaron a desnudarse. Una funcionaria se puso guantes quirúrgicos en sus manos para revisarle su vagina y la chica solamente gritaba. Todos los días nosotros estamos tratando gente con pérdida ocular. Fueron golpeándome y pateándome la desespalda. Me tiran gas pimienta en la cara mientras me van golpeando. En un momento determinado en la manifestación, a mi hermano le llegó una bala de guerra por militares. A mi compañero le amenazaron que entre al Sename, a él lo iban a violar. Le intentaba decir que no podía respirar, que me estaba muriendo. Y en ese momento yo pierdo la conciencia. Porque le están tirando a los balines, le están disparando directamente a los ojos. Me pegaron patadas en la cabeza, en la vagina. Durante mucho rato me estuvieron pegando patadas en mi vagina. Me amenazaban un niño menor de edad, de muerte, y lo golpeaban. Había excremento en el calabozo, había orina, dolía todo mal. Estuve 13 horas encerrada en el calabozo. Lleva mañana su cumpleaños, un mes, desde que estaba hospitalizado en la UTI. Y me hicieron desnudarme, me hicieron hacer sentadillas, me inspeccionaron vagina llano. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video